Hola, bienvenidos al podcast de León Sonido Virtual, donde te compartirá sus experiencias de sonido en vivo. Comencemos. Buena gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi LSB Podcast. Este es el tercer episodio en el que te quiero contar sobre qué es y qué hace un sonidista. Es una pregunta que me hacen bastante a menudo gente que por ahí me conoce, que me dedico a esto, que nos relacionamos, pero que no saben qué es lo que yo hago particularmente, que trabajo con Manuel Turizo, pero no saben qué hace un sonidista. Y también voy a abarcar después el punto de vista de a qué te podés dedicar. O sea, si vos sos una persona, o sea, los dos puntos, ¿no? Si vos sos una persona curiosa, que querés saber qué hace un sonidista, listo, perfecto. Acá vamos a hablar de eso. Ahora, si vos sos una persona que quiere incursionar en esto, que quiere empezar a estudiar audio en vivo, que de paso te recuerdo que tengo mi escuela en Patreon, arroba león sonido virtual, me encontrás en todo internet como león sonido virtual. Ahí están todas mis redes, todas las plataformas, todas mis aplicaciones, etc. Pero para las personas que quieren incursionar en esto y que dicen, bueno, y si estudio audio en vivo, a cuáles son los lugares donde puedo trabajar, a qué me puedo dedicar, etc. También vamos a hablar de eso en este episodio. Así que, empecemos. Bueno, entonces, empecemos por lo primero. Sonidista. Sonidista. En Argentina se dice sonidista y no sé si en alguna otra parte del mundo se le dice sonidista a esta profesión. Cuando me mudé a Guatemala, que estuve viviendo un año, empecé a escuchar mucho ingeniero de sonido. Y en general, ahora, hoy en día, en la mayoría de los países se le dice ingeniero de sonido al sonidista en Argentina y en España, no sé si en toda Europa se le dice técnico de sonido o técnico en sonido, no sé. Pero son la misma persona. Y acá quiero aclarar una cosa, porque ingeniero de sonido es una carrera universitaria y quiero separar eso, ¿no? Porque no todo sonidista es ingeniero de sonido. Si bien nos llaman de esa manera a todos, sobre todo en varios países de Centroamérica o en todos los países de Centroamérica, no es que se estén refiriendo a que realmente sea un ingeniero de sonido de una carrera universitaria. No. Es el título que se le da al sonidista en otros países, ¿bien? Perfecto. Yo en todo el episodio, la mayor parte del tiempo, me voy a referir a esta profesión como sonidista, ¿bien? Que es la que más acostumbrado estoy porque vengo de Argentina. ¿Qué hace un sonidista? Bueno, un sonidista básicamente se encarga de toda la parte que sea audio. ¿Cómo lo hace? Mediante parlantes, mediante amplificadores, mediante cables, mediante micrófonos, mediante consolas. Todos esos equipos están relacionados para que tengamos una cadena de principio a fin, donde captamos un sonido, lo amplificamos, lo mezclamos, perdón. Captamos un sonido, lo mezclamos, lo amplificamos y lo reproducimos para que se escuche más fuerte, básicamente. El refuerzo sonoro es una palabra muy común en esta profesión, que es, bueno, justamente reforzar lo que tenemos que amplificar, ¿no? Bueno, listo. ¿Cómo lo hacemos, no? Cuando llega todo esto a la mezcladora o al mixer o a la consola digital. Bueno, puede ser una consola análoga también, pero hoy en día estamos más que nada en consolas digitales. Y todas esas señales llegan a la consola. Tenemos algunas herramientas más avanzadas que no voy a charlar, pero básicamente los niveles, mutear y desmutear, como para que suene o no suene, y subir y bajar volúmenes para que se escuche mejor la voz que la música, etc. Todo eso hace un sonidista, pero no es lo único que hace, obviamente. ¿Qué serían todas estas fuentes que llegan a la consola? O sea, básicamente, si hay un DJ, si hay un video con audio, si hay una banda, si hay un locutor. Todas estas cosas son cosas que, si bien algunas se refieren a otros temas, como por ejemplo, video, que la persona de video hace video y se encarga de todo su setup de video, de la pantalla, la configuración, etc. Pero, cuando tiene que reproducir el audio, lo vamos a reproducir por nuestros parlantes del sonidista. Entonces, de su computadora, de donde esté trabajando el video, tiene que salir una señal hacia nuestra mixer, hacia nuestra consola, para que nosotros amplifiquemos ese audio que tiene el video. Son dos profesiones distintas, pero que se relacionan en la parte de audio porque ellos necesitan de nosotros para amplificar ese sonido. El DJ es DJ, nos da las señales y nosotros amplificamos su música. Viene un locutor, viene, está haciendo una conferencia, no sé, hablan. Esos micrófonos pasan por nuestra consola, nosotros los amplificamos. Si está hablando y tiene una música de fondo, nosotros regulamos también ese nivel. Dejamos la música de fondo en un nivel donde sea de fondo y lo subimos y lo bajamos, como pasa en una radio, por ejemplo. En una radio, el sonidista, el que está en la consola, también es exactamente lo mismo. Tiene la computadora con música y tiene a los locutores que están hablando. Entonces, mientras no están hablando, sube la música. Mientras van a hablar, baja la música, sube los micrófonos y así va jugando con estas cosas. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos, aunque bueno, obviamente no es solamente estar en la consola, sino que bueno, hay que conectar los parlantes, hay que conectar todo el escenario, todos los micrófonos de los instrumentos, etc. Es un trabajo bastante amplio que requiere de mucho conocimiento en distintas áreas para que todo salga bien. Pero básicamente, en líneas generales, eso es lo que hace un sonidista. Junta todas las señales de audio y las amplifica por los parlantes. Pero bueno, obviamente también el tema de dónde van a ir los parlantes, cuántos parlantes vas a poner, dónde los vas a ubicar, qué cobertura tienen, qué zonas estás cubriendo, qué zonas no estás cubriendo. También todo eso es un trabajo específico del sonidista. Y bueno, ya son cosas que vamos subiendo de niveles más avanzados. Inclusive está el ajuste de sistema, está inclusive también RF, que es otra partecita por los micrófonos inalámbricos que usan los locutores normalmente hoy en día en casi todos lados prácticamente. También son cosas un poco más avanzadas inclusive que solamente estar en una consola subiendo y bajando volúmenes. De hecho, la misma consola tiene ecualizadores, compresores, compresores multibanda, ecualizadores dinámicos, tienen gate, tienen filtros, un millón de cosas que también necesitamos conocer. Y trabajar con eso para que el sonido que salga por los parlantes sea agradable, sea controlado, sea todo bastante agradable auditivamente. Pero eso es solo un ejemplo porque también hay otros ejemplos donde, por ejemplo, yo trabajo con Manuel Turizo y hago monitores. Soy el monitorista o ingeniero de monitores, también se le dice. Y también hago RF, que es radiofrecuencia, que es el espectro radioeléctrico. Básicamente donde trabajan la señal, donde viaja la señal de los micrófonos inalámbricos y los auriculares inalámbricos que usan los músicos. Todo eso es por radiofrecuencia. Y si bien está relacionado al audio, también tiene otra parte, otra faceta. Entonces, trabajando con una banda, por ejemplo, tenemos ya otras cosas para ver. Tenemos un ingeniero de sala y un ingeniero de monitores. Aunque a veces esos dos puestos se resumen en uno. Pero al fin de cuentas está haciendo las dos tareas. El sonido para el público, que es el ingeniero de sala, que van a ver como una casita frente al escenario, con el público al lado de ustedes, como a 30 metros del escenario más o menos. Ahí está el ingeniero de sala. Y está el de video y el de luces y otras personas. Este ingeniero de sala lo que va a mezclar es el sonido del artista con el que trabaja para todo el público. En el caso de Manuel Turizo, llega Daro, conecta sus cosas, es nuestro turno de hacer el show. Entonces, subimos la batería, todos los instrumentos, los ponemos ahí en el escenario. Y Darío mezclaría lo que es Manuel Turizo para el público. Termina Manuel Turizo y Darío se va. Y el evento sigue porque ponele que hay un festival. Es un festival que pone música a un DJ. Entonces, está la música del DJ, un locutor habla, bla, 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 anima, qué sé yo. Y viene otra banda. Listo. Nosotros, desde que empieza, hasta que terminamos el turizo, nosotros nos encargamos de esa parte. Y después del resto se ocupan otros sonidistas. Un sonidista local que se encarga de la continuidad. Y un siguiente sonidista que es de la siguiente banda que va a trabajar solamente esa banda. Se termina esa banda, se va ese sonidista. Ahora queda el sonidista de continuidad, el local, que se está todo el día. Y así va pasando la movida. En monitores, lo que yo mezclo en Manuel Turizo no lo escucha el público. Lo escuchan solamente los músicos. Lo escucha Manuel Turizo, Julián, Sensei, Javier, Cosito, Sammy. Inclusive todos los técnicos, el productor. Ahora, para esta nueva gira, las bailarinas también van a escuchar por auriculares. Por in-ears, se llama. Entonces, eso es lo que hace el ingeniero de monitores. El sonidista que hace monitores está mezclando para las personas que están arriba del escenario. Que tenemos comunicación interna, tenemos tollbacks, hablamos. También escuchan cada uno su instrumento como lo tiene que escuchar. Escucha los demás instrumentos también porque necesita guiarse de esas cosas, etc. Entonces, se hace la mezcla de la banda, pero ya personalizada para cada uno de los músicos que escucha lo que él quiere escuchar, lo que necesita escuchar para poder ejecutar bien su instrumento. Y también los micrófonos que necesita de comunicación. Por ejemplo, hay un director que es Sensei. Entonces, Sensei tiene dos canales de comunicación. Tiene uno donde le habla a Manuel Turizo y a todos. Y tiene otro donde no le habla a Manuel Turizo, sino que le habla solamente a los músicos para dar indicaciones, para mover el show, básicamente. Para dirigir el show. Entonces, los músicos también necesitan escuchar esa comunicación. Pero, de repente, mi micrófono de tollback no necesitan escucharlo durante todo el show. A menos de que yo les tenga que decir algo puntualmente, lo habilito, se los digo y me voy. Pero no estoy todo el día hablando con el productor, con el stage, con el sonidista de sala. Y ellos también están escuchando eso. No. Entonces, todo eso se mezcla en monitores y cada uno escucha lo que tiene que escuchar. Esa es otra parte de la profesión del sonidista. Y después tenemos, obviamente, muchas más cosas a las que nos podemos dedicar. Que ahora vamos a entrar más en detalle en eso. Pero, en resumidas palabras, estas son como las profesiones que más te puedes encontrar. Igual, en cada lugar donde vos veas un parlante, hay un sonidista. Hay un sonidista que colocó ese parlante, que lo conectó, que prendió, que conectó los micrófonos. Y porque se necesita cierta comunicación, ¿no? O ya sea un micrófono o música. Si vas a una discoteca, a un boliche, hay un sonidista. Hay un sonidista que se encarga. Bueno, en estos aspectos, justamente este caso, a veces no hay puntualmente un sonidista. Sino que previamente ahí hubo un sonidista. Dejó todo seteado, dejó todo andando. Y lo único que hacen es prender el DJ y salen andando así como quedó configurado. Y en otras discotecas, sí, seguramente haya un sonidista que se encarga de tener todo bajo control. En teatros, en cine, en radio, en videojuegos, en shows en vivo, en eventos. Inclusive si vas a correr una maratón, vas a ver que hay un micrófono donde alguna persona da indicaciones. Bueno, júntense, listo, vengan para acá, vamos a arrancar. Que se yo, todo eso también requiere de un sonidista. Cualquier cosa, cualquier cosa donde vos veas un micrófono y un parlante, hay un sonidista, básicamente. Ahora, vos querés estudiar audio en vivo. Perfecto, venís conmigo, vas a estudiar y decís, bueno, ¿y qué hago? ¿A dónde voy después de estudiar todo esto? Listo, perfecto. Entonces tenés las que ya mencioné, ingeniero de sala, podés ser ingeniero de sala, podés ser ingeniero de monitores, podés ser técnico de RF. Que no necesariamente necesitas saber todo, 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 de ajuste de sistemas, de diseño, de mezcla, de compresión, de ecualización, etc. No necesitas porque realmente te vas a encargar solamente del espectro radioeléctrico. Entonces necesitas saber los canales de televisión que hay en cada país. En qué, bueno, en qué canal están. Y eso mismo te dice la frecuencia en la que trabajan. Qué pasa en cada uno de los países, las leyes, etc. Esos tres, podés trabajar en una empresa que para mí es la más óptima cuando estás arrancando porque es donde aprendés absolutamente todo de una manera muy dinámica y muy rápida también. Porque todos los días estás yendo a hacer un evento distinto. Hoy vas a hacer una conferencia, mañana vas a hacer una banda, mañana vas a hacer un teatro, mañana vas a hacer el estadio de River Play porque va a cantar la aliexpósito del himno nacional. Mañana haces un evento en una cancha de básquet, mañana haces un evento al aire libre, mañana haces un evento en un teatrito chiquito, mañana haces un evento en una escuela. Y así, todos los días vas haciendo eventos en lugares completamente distintos y en situaciones distintas. A veces bandas, a veces dos micrófonos, a veces es una conferencia, a veces es una conferencia con traductores en tiempo real, entonces ahí tenés otras cositas que aprender, etc. Entonces en la empresa es donde pasa todo esto, en una empresa de audio en vivo, que te va a dar muchas más herramientas y vas a aprender muchas más cosas y más rápido si estás pilas, si estás atento a aprender y aprender de los errores sobre todo. Puedes trabajar como sonidista en un teatro, los teatros tienen un sonidista fijo, así ya sea que nosotros vamos a tocar mañana en tal teatro, listo. Llegamos al teatro, hay uno o dos sonidistas con los que vas a hablar porque te van a decir, listo, tenemos estos micrófonos, tenemos estos parlantes, tenemos esta consola, tenemos esto, 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 esto. Son los que te atienden, vos te encargas de mezclar tu banda, de trabajar con tu grupo, tu artista. Y esa persona, ese sonidista del teatro está para ayudarte a asistirte. Ahora, hay muchos eventos, hay muchas obras de teatro o inclusive grupos que llegan y que no tienen un sonidista, entonces vos como sonidista del teatro te toca operar todas esas cosas. Puedes trabajar en cine, pero aunque eso es un poco distinto, no necesitas tanto de audio en vivo, sino que por ahí necesitas, obviamente, los conceptos de audio son generales para todos. Pero ya cuando en la práctica, por ahí lo que más te sirve a aprender es Dolby Atmos y Surround y todas esas cuestiones de audio inmersivo para un cine. Y podés trabajar ahí, podés trabajar en una radio, donde vas a mezclar prácticamente música y micrófonos. También es sonidista. Puedes hacer montajes de sistemas para bares, para discotecas, para restaurantes, todo lo que sea, bueno, inclusive shoppings, malls, etc. Todo eso requiere de una persona que se encargue de toda la parte del sonido para poner los parlantes en los lugares indicados, para cablearlos, para proveer todo el sistema de continuidad. Entonces también es otra de las cosas que podés hacer, inclusive para videojuegos, para videojuegos, para realidad aumentada, para realidad virtual. Hoy en día todo necesita en cine, te hablé de trabajar en una sala de cine, pero también podés trabajar como sonidista en cine, donde vas a captar todo el audio de todas las voces que están pasando, los sonidos ambientes, etc. Después vas a ir a postproducción, vas a mezclar, vas a sacar el resultado final, vas a hacer foley, vas a hacer un montón de cosas, quizás grabando en postproducción, que captaste el audio, pero que después hicieron doblaje, listo el doblaje. Todas esas cosas también hay sonidistas, estudio de grabación, mastering, también es parte, compartimos muchas cosas, pero no todas. A veces las ramas, o sea, como les dije hace un ratito, hay una parte fundamental y básica de audio que aplica para todos y después hay cosas que algunas ramas la necesitan, algunas otras ramas no las necesitan. También podés trabajar en acústica, insonorizar o trabajar la acústica de un restaurante, de un bar, etc. También necesitan cierto acondicionamiento acústico para que no sea todo rebote, para absorber ciertas frecuencias, para trabajar mejor otros rangos de frecuencias que no estén generando ondas estacionarias, que haya inteligibilidad en el lugar para que las personas puedan hablar normalmente y que no se arme un problema de reverberación o hablando en términos más simples el eco, como en un baño, sentirte en un baño que estás ahí y que encima que con la música de fondo y todas las personas hablando y esta reverberación, como que sí también se necesitan esas soluciones para esas otras situaciones. Pero bueno, cada cual requiere una preparación distinta. La faceta de la acústica es bastante linda, es un poco más compleja, es más matemática, física, jugas mucho con eso, está buenísimo. El audio en vivo, la rama del audio en vivo es, no sé si, yo creo que es la más compleja porque necesitas saber realmente de muchas cosas, aunque puedes como fragmentarte, ¿no? O sea, decir, bueno, yo soy ingeniero de sala y listo y no hago nada más y pónganme un ingeniero de sistemas para que me ajuste el equipo, para que me haga el diseño, etcétera, y pónganme un técnico de RF y el otro hace monitores y se puede fragmentar y hacer solo una cosa. Yo en mi caso a mí me gusta hacer todo, o sea, me gusta aprender de todo, hacerlo bien, practicar y profundizar mucho en cada uno de los temas para saber bastante porque me gusta como que aprender todo el tiempo. En las personas que trabajan en un estudio de grabación, de pronto tienen muy buena preparación manipulando todos los procesos dinámicos, efectos, mezcla, que eso mismo se puede llevar de cierta manera al audio en vivo, se puede utilizar todo ese conocimiento en el audio en vivo, aunque con ciertas diferencias, pero la parte de resolver problemas no la tienen en un estudio, porque ya tienen todo seteado, todo armado y siempre trabajan de la misma manera, con los mismos parlantes, o sea, aprenden y ya funciona todo. Mientras que en audio en vivo, si vos haces sala y mezclás y toda la bola, hoy te toca un equipo, mañana te toca un equipo distinto y te toca un arreglo de subs totalmente diferente y puede llegar a haber cancelación, puede llegar a haber problemas de fase, te toca un venue distinto al aire libre, después una arena, después un teatro, después una cancha de fútbol, después una cancha de básquet. Entonces, si necesitas tener una preparación extra, no solo de mezclar como tal, sino que también de resolver problemas tanto físicos como, bueno, físico sería acústico también, pero de configuración, bueno, creo que decir físico ya entra todo, porque si tienes un arreglo de subs que está fallando, al final de cuentas se traduce en un problema físico también, que se resuelve de esa manera, aunque puede ser un problema electrónico, que tengan delays aplicados a ciertos subs y que esté generando algún problema, no sé, pero bueno, necesitas saber unas cosas extras para poder resolver, que si un lado te suena más fuerte que el otro, que si un lado te suena distinto que el otro, de repente hay componentes que no están funcionando y tener la preparación para detectar eso, obviamente la ganás trabajando mucho, escuchando muchos equipos y eso es como un entrenamiento auditivo donde vos decís, esto es lo que suena bien y esto no está sonando bien, hay algún problema, ¿no? Y empezar a detectar esos problemas, bueno, es una tarea un poco más compleja, pero bueno, al final de cuentas, como les decía, se comparten muchas cosas entre una profesión y la otra, pero algunos requieren ciertas preparaciones en áreas específicas distintas, pero al final de cuentas, en todos lados somos sonidistas. Entonces nada, eso era lo que te quería contar en este episodio, hablarte un poquito del sonidista, seguramente hay cosas que no mencioné, que se me pasaron. La verdad es que hay tanto, tanto de qué hablar y de qué aprender sobre el sonido que, bueno, es normal que se me hayan pasado algunas cosas. Pero bueno, creo que fue una introducción muy completa para las personas que están queriendo entender qué hace un sonidista y las personas que están queriendo incursionar en este mundo y meterse de lleno en esto. Así que sin más, los dejo y nos vemos en un siguiente episodio. No olvides seguirme en mis redes sociales, estoy como León Sonido Virtual, en Instagram, en TikTok, en Facebook, estoy en Patreon como León Sonido Virtual, en YouTube, tengo aplicaciones que te van a hacer de mucha utilidad si trabajas ya en audio en vivo, así que cualquier cosita me encontrás en mis redes, mi página web es www.leonsonidovirtual.com, también me podés encontrar por ese medio. Nos vemos en el siguiente. Hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas el próximo y mantenete al tanto de las novedades en las redes sociales de León Sonido Virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!